Bueno, en el día de hoy ingresó el Consejo Deliberante porque no pudo hacerlo antes. Recordemos que hubo un feriado en la sesión pasada. Un proyecto de resolución que tiene por objeto que el Ministerio de Educación le informe al Consejo Deliberante los pormenores de la contratación de la obra pública a realizarse en la comercial número 2 de nuestra ciudad. Y esto es porque los concejales, o por lo menos tengo yo la intención, de conocer acabadamente qué obra se va a hacer, cuántos fondos se van a invertir, cuánto va a tardar la obra en realizarse y quién es el responsable de construirlo. Si nosotros recordamos y vamos unas semanas atrás, vamos a poder ver cómo incluso hasta los mismos directivos de la escuela fueron sorprendidos con esta obra que nadie sabía qué se pretendía hacer y que además aparentemente, como no sabemos, está tomando una porción importante de lo que es el inmueble que perteneciente a la comercial número 2. Si es conveniente o no es conveniente realizarlo, eso ya lo veremos con el avance de la obra, pero me parece que cuando menos nosotros los concejales tenemos que saber qué obra se va a realizar para poder darle una respuesta al vecino. Hay que ver si legalmente se puede construir ahí o no, eso también nosotros lo estamos analizando. Lo que me parece lo más importante es qué repercusión va a tener esto en la escuela comercial. Independientemente de si la obra es buena o no para Palpalá, que ya lo veremos con el avance, esto va a tomar gran parte del inmueble que tiene hoy la escuela comercial. Ahí hay árboles plantados que se van a sacar, es posible que haya problemas de infraestructura en cuanto a lo que se refiere a cañería, va a implicar que se levanten también el asfalto y los adoquines que es circundante, eso se va a volver a arreglar, está contemplado por ejemplo en la obra que eso lo van a tener que volver a poner a su estado anterior o no. ¿Qué beneficios le va a traer a los palpaleños? Nosotros nos preguntamos eso. ¿Qué beneficios le va a traer a los palpaleños? Creo que tenemos derecho a conocer y espero que el Ministerio de Educación responda a esta resolución si es que la aprueban en la sesión que viene. ¿Se pudo comunicar o se acercaron docentes directivos justamente del establecimiento como para ya sea avanzar pero teniendo los puntos en claros o tratar de que esto no avance en cuanto a lo que son estas obras? Personalmente he recibido la inquietud de varios docentes de la institución como también gran parte del alumnado que se ha comunicado a través de diferentes medios pidiéndonos que nosotros tomemos intervención. Esta es una obra que si ya está la empresa constructora ahí es porque hay una licitación aprobada. Bueno, como hay una licitación aprobada necesitamos saber qué empresa es, qué obra van a realizar y cuánto van a tardar. Creo que esto es lo importante para ver si la obra es beneficiosa porque vuelvo a decir, tomó por sorpresa incluso a los mismos directivos de la institución y a toda la comunidad en general de Palpalá. ¡Gracias!